No hay más rosado, no encontramos nada de rosa, estamos decepcionados porque no hay un tono rosa, no es más. Hola, ¿qué tal amigos? Y hoy nos vamos a Galera Zamba y estamos en un... Estamos yendo a Galera Zamba, estamos tardando aproximadamente unos 45 minutos. Amigos, y hemos llegado a un paradero antes de llegar a Galera Zamba y aquí hemos decidido tomar un almuerzo típico por 12 mil pesos. Eso sí, viene con la sopa, el seco, pero la bebida no está incluida. Les recuerdo, 12 mil pesitos. Estamos yendo en estos momentos a Alma Rosa, lo quiero compartir con todos ustedes. Y pues nada, es una aventura que decidí tomar, es un tour privado. Les voy a dejar el número de teléfono aquí en este video, por si alguno quiere hacerlo independiente, pues tenemos ese servicio. Vamos a comprobar si el mar está rosado. Desafortunadamente no está rosado. Ahora vamos a investigar el por qué no está rosado el mar en esta época. Les comento que no hay más rosado. Hemos llegado y no hemos visto absolutamente nada. Ahora quiero hablar con una persona aquí de Galera Zamba que nos va a explicar cómo va este proceso. Señora Grace, cuénteme qué ha pasado con el mar. La fuerte lluvia del año pasado. Ya estamos nuevamente en el procedimiento. Ya la microalga entró. Cuando nuevamente bote el beta caroteno es de que nuevamente se produce el color rosa. ¿Y cuándo sería esto? Más o menos para cuántos, para qué mes? A principio de abril. Nos vamos un poco tristes porque veníamos a conocer el mar rosa aquí en Galera Zamba y no encontramos nada rosa. Los lugareños nos dicen que no está en el color que debíamos encontrarlo por unas lluvias que se manifestaron el año pasado, en el mes de noviembre, lo cual no permitió que estuviera el color que debía. Nos vamos un poco tristes porque veníamos a comprobar que había un mar rosa aquí en Cartagena, pero estamos decepcionados porque no hay un tono rosa en el mar. Nos han informado que por las fuertes lluvias del año pasado no se ha colorizado el mar y nos vamos un poco tristes porque teníamos otra expectativa de hacer este plan y de tomar fotografías. Pero bueno, estamos contentos de haber estado aquí en Cartagena. ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias!